¡Felicidades! ¡Felicidades! Se va a unir con nosotros. Pero compañera, ya no habla de colaborador, porque la palabra colaborador no existe. Es muy distinto. Trabajador. Gracias por la atención. Trabajadores. Con una concurrida participación de compañeras y compañeros, miembros de los sindicatos que hacen parte de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, a través de la Secretaría de la Mujer, organizó este 24 y 25 de abril el taller denominado Derecho de Igualdad Laboral y Condiciones de Trabajo. Trabajadores de los ministerios, del gobierno, son trabajadores y deben tener los mismos derechos que tenemos. Importante la participación de este primero de mayo a las actividades es un fin de semana largo. Felicitarla por la participación en este evento, que sigan participando y, lógicamente, apoyando a su organización y participando el primero de mayo. Realizando énfasis en la necesidad de generar política de igualdad para la reducción de la discriminación laboral, al igual que vincular las condiciones de las mujeres de ahora con las de la gesta de lucha por la conquista de la jornada de las ocho horas laborables. Hoy pertenezco al sindicato de la Universidad de Panamá, las siglas son Sindicatos de Trabajadores de la Universidad de Panamá. Actualmente tenemos la Secretaría de Género. Hoy estamos aquí en un seminario tipo taller de seguridad laboral muy importante, ya que desconocíamos algunas inquietudes, algunas dudas y nos las aclararon aquí con este seminario que es muy importante. Debemos participar más, ya que la mujer en el ámbito social, político, económico, debemos participar más. No decirnos que vamos a decir participamos, no, debemos involucrarnos más en estos eventos que son tan importantes. Bueno, estamos hablando sobre lo que son los temas de ahora del primero, que viene el primero de mayo, el Día del Trabajador, e informándonos sobre los riesgos profesionales dentro del trabajo y todo lo que, bueno, obteniendo un conocimiento más de cosas que podemos llevar y compartirlo con otros compañeros y poder desarrollar un mejor plan de cosas que podemos formar. Igual hay que haber una unión, porque pienso que cuando hay una unión más, ya nos prevenimos uno al otro de muchos accidentes dentro del trabajo. Ya si yo no veo esto, tú me lo puedes comunicar y así mismo nos vamos ayudando uno al otro, para que no hayan tantos riesgos dentro del trabajo. ¿Es la importancia de estar sindicalizado también? Sí, es muy importante conocer, porque a veces no siempre la empresa nos da el respaldo, así que por lo general si tenemos un sindicato nos respalda y cuando necesitamos una ayuda, ellos siempre van a estar ahí para apoyarnos. Muy bien, en este momento hemos tenido la oportunidad de participar en este significativo seminario, donde hemos aprendido pues el valor que tiene una mujer, así que mucho tiempo no se le había tomado en cuenta, y que en este momento pues hemos tenido esa oportunidad de aprender más sobre el tema que se trató y la participación que hemos tenido en el seminario, que se trató sobre la salud, seguridad del trabajador, también como la disciplina de la salud ocupacional. Este taller finalizó con la explicación de las leyes protectoras de la salud social, al igual que las condiciones de trabajo, oficio y riesgo a los que se exponen las mujeres, buscando de esta forma organizar y concientizar a las y los miembros de esta confederación sobre el papel fundamental de la mujer en materia de derechos laborales. Creo que es importante que ustedes participen con sus compañeros, lo pueden llevar y pueden llevar a sus hijos también a la movilización, y lógicamente a gritar nuestra consigna con todas las injusticias que se están cometiendo contra los trabajadores. El ideal es que es un país que tiene crecimiento económico alto, ha bajado, pues se mantiene en seis, arriba de cinco, es un crecimiento bastante bueno si se compara con otros países, pero ese crecimiento no llega a la gran mayoría, es una realidad. La CONUSI extiende una invitación a participar en la marcha este primero de mayo, Día del Trabajador, a partir de las ocho de la mañana, saliendo del Parque Porras, en conmemoración de los 131 años de la gesta heroica de Chicago. Para el pueblo lo que le muere, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que le muere, para el pueblo es liberación, 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 liberación. Gracias por ver el video.